Terminando el Consejo de Gobierno me desplazaba la delegación del Gobierno y, como sabemos, hay medidas que están en aplicación hasta este domingo. Son medidas de restricción por el carnaval y, por tanto, eso no se modifica. Y el acuerdo de hoy es que este domingo comparecerá el consejero de Sanidad con un informe actualizado a fecha de domingo y ahí los niveles van a cambiar y lo presumible es que sea a mejor en islas como Gran Canaria, que están en nivel 3, pasaría a nivel 2. En la isla de Fuerteventura, nivel 2, pasaría a nivel 1. Se mantendría en el 1 islas como La Gomera o El Hierro. Parece más difícil que baje nivel la isla de Lanzarote, aunque mejora y de manera ostensible y preocupa ligeramente un repunte pequeño, pero que también es preocupante de Tenerife, que en cualquier caso también se analizará este domingo. Por tanto, si las cosas van como deben ir, que es con la tendencia positiva de los últimos días, este domingo ya para entrar el lunes en vigor, sería de la noche del domingo al lunes. Una vez acaban las restricciones por carnaval, bajarían algunas islas de nivel. Y diciendo esto, tengo que apelar a que hagamos las cosas con responsabilidad. Estamos haciendo las cosas bien en Canarias, se está respondiendo por parte de la sociedad canaria, no pongamos en riesgo lo que hemos conseguido, el carnaval acaba. Tenemos que prepararnos para que la economía mejore, para vacunar al máximo posible y para que los próximos meses sean muchísimo mejores que los que hemos tenido en el pasado. Y lo más importante, cualquier contagio sabemos que lleva consigo un riesgo de muerte y, por tanto, seamos responsables.